¡Hola gente de Jebus! ¡Estamos en un nuevo Pichobar! ¿No se ve este? Bebé triste con mi tonto. ¡Vení a mi tonto este! ¡No quiero ir a la guardería! ¡Kiuki está triste! ¡Vamos a ayudarle! Primero vamos a limpiarle las lágrimas. ¡Acompañémosle a la guardería! ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá, ja, 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 Tu hermana es pequeña aún y necesita más cuidados Yo los quiero igual ¿Quieres jugar con tu hermana? Puedes jugar con tu hermana siempre que quieras Si ella está contenta, yo también No quiero ir a la guardería Kyuki está triste, vamos a ayudarle Primero vamos a limpiarle las lágrimas Acompañémosle a la guardería, nos lo vamos a pasar genial ¡Yohú! 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 ¡Estoy muy contento! La guardería es muy divertida No veo a la tortuguita, ¿dónde se han ido? Nuestros compañeros están tristes Primero vamos a limpiarle las lágrimas Vamos a ayudarlo a encontrar su tortuguita ¡Ayúdame a encontrar a la tortuguita! ¡Hemos encontrado a las tortuguitas! ¡Bien! Si pierdes algo, puedes pedir ayuda Quiero comer helado, pero papá me dice que no puedo Está muy triste, vamos a ayudarle Primero vamos a limpiarle las lágrimas Ir a jugar juntos, ¿te parece bien? No estés triste, vamos a inflar globos ¡Qué lindo caballo! ¡Qué lindo caballo! ¡Qué difícil es esto! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!